Lorenzo Córdoba, furioso, jugada histórica de Morena y sus aliados, van por recorte presupuestal al INE, buscarían quitarle más de 4 mil millones de pesos. Yo soy Alberto Muz de Legión Vanguardia y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Iniciamos esta noche donde en San Lázaro se alista el recorte más grande en la historia de presupuesto al Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Instituto Nacional Electoral deberá de operar con 19 mil 736 millones de pesos menos que lo esperado por el Poder Ejecutivo. Este martes 9 de noviembre se discutirá el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022, donde se alista el recorte más grande de presupuesto en la historia del Instituto Nacional Electoral. De hecho, de acuerdo con el proyecto de dictamen que fue difundido este lunes 8 de noviembre, el Instituto a cargo de Lorenzo Córdoba tendrá un presupuesto total de 19 mil 736 millones de pesos, lo cual implica un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, ya que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 emitido por el Ejecutivo Federal contemplaba la cifra de 24 mil 649 millones de pesos. Esto que quiere decir que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabezada por el diputado Erasmo González Robledo, de Movimiento Regeneración Nacional, le aplicaría una reducción del 19.9% del monto con el cual el presidente había esperado que opere el Instituto Nacional Electoral. Si bien Morena preve defender el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda, trascendió que con el apoyo de sus aliados, del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, estaría recortándole al Instituto Nacional Electoral al menos mil millones de pesos. Sin embargo, se ha manejado la posibilidad de quitarle hasta 4 mil millones de pesos al total del presupuesto del INE, que sería de 18 mil 827 millones, divididos en el gasto operativo del Instituto por 13 mil 84 millones de pesos, 3 mil 830 millones de pesos para la revocación de mandato y 1 mil 913 millones de pesos para una eventual consulta popular. Pero recordemos que aun cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, argumentó el viernes con sus mentiras que para que no le quiten presupuesto, salió y dijo ante los diputados que restarle recursos al órgano autónomo pondría en riesgo la calidad de la consulta de revocación. De hecho, la mayoría morenista prepara una reserva para aplicarle un recorte, misma que se presentaría hasta cuando se dé la discusión en lo particular del proyecto de egresos hacia el final de la semana. Cabe recordar que como lo establece la legislación correspondiente, el monto asignado en la propuesta del Ejecutivo Federal al Instituto Nacional Electoral es el que fue solicitado por sus consejeros generales. Sin embargo, la Cama de Diputados tiene atribuciones para modificar. Como lo ven mexicanos y mexicanas, excelentes noticias para la ciudadanía. Y Lencho Córdoba furioso totalmente. Le van a quitar un poco de su presupuesto. Pero hay que recordar algo. Normalmente el presupuesto que no aplica el Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo no tiene la obligación de devolver recursos que no aplicó. Es por ello que se tienen que ajustar. Ahora, él dice que necesita 3 mil millones de pesos para la revocación de mandato. Si realmente se puede hacer con muchísimo menos. Van a haber votaciones el próximo año. Se pueden juntar junto a las mismas votaciones y te ahorras 3 mil millones de pesos. Y una consulta popular, ¿qué quiere hacer? Ahora desconocemos cuál porque cuando quisieron hacer la de juzgar a los presidentes, lo primero que dijo es, no hay dinero. Ahora tienen, ahora sí que tiene un colchoncito de mil millones para poder hacer la consulta que él quiera. Y bueno, mexicanos con Lencho, esto ya no es sorpresa. Realmente que se siente un rey en donde está realmente él. Y bueno, mexicanos, entre otros temas muy importantes, Canallín, a Canallín le aplazan la audiencia hasta el 31 de enero y ahora sí, será de manera presencial. El panista ya no podrá poner como pretexto a la pandemia para conectarse vía remota a la próxima audiencia en el reclusorio norte. Su presencia física es requerida para inicios del próximo año o será considerado prófugo ya que dio una entrevista al World Street Journal en Nueva York. De hecho, este lunes, un juez de control le comunicó a los abogados del excandidato presidencial que su cliente deberá presentarse físicamente en la próxima cita en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, programada a las 9 de la mañana del 31 de enero del 2022. En esa fecha, el panista deberá escuchar de manera presencial la imputación que el gobierno mexicano ha elaborado en su contra por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero dentro de la trama judicial de Odebrecht. Eso sí, hay que recalcar, en caso de que Ricardo Anaya Profuguin no se presente a la audiencia, el juez de control anunció que otorgaría a la Fiscalía General de la República cualquier facilidad para detener al opositor del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y presentarlo ahora sí ante la justicia. También aseguró que ya no aceptará las restricciones sanitarias causadas por la pandemia de SARS-CoV-2 como argumento, según por que el panista decía que se tenía que comunicar por medio de las distancias. La resolución ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este lunes, cuando se tenía programada una audiencia judicial aplazada en tres ocasiones. De hecho, la defensa de Ricardo Anaya pidió más tiempo para prepararse mejor que los representantes del fiscal Alejandro Herzmanero no se pusieron a dicha prórroga. Desde el domingo que pasó, por la noche trascendió que la Fiscalía General de la República preparaba ya sus argumentos para solicitar al juez de control que se le dictara prisión preventiva al desaspirante a convertirse en presidente. De hecho, la estrategia sería similar a la que se siguió para encarcelar al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, de hecho hoy interno en el reclusorio norte. Citar a Ricardo Anaya y ya no dejarlo salir a la calle argumentando que existe un alto riesgo de fuga. Hasta el momento no se conoce la ubicación exacta del panista, quien no lo ha puntualizado si se encuentra en México o si ya abandonó el país ante una posible detención. Sin embargo, ese domingo The Wall Street Journal publicó una entrevista con el excandidato presidencial fechada en Nueva York en la que se dice víctima del presidente López Obrador, quien según lo quiere destruir. El texto se describe en un pequeño departamento con dos ventanas en una concurrida calle de la ciudad. De hecho, podemos ver cómo, según dicen aquí en lo que viene siendo la carta, cómo mencionan que está en una ciudad de Nueva York, se dice aquí en Canallín, y dice que el presidente López Obrador es autoritario, es vengativo y él quiere destruirme. El señor Anaya lo dijo en su primera entrevista desde que dejó México en julio pasado y que está en un lugar desconocido, en una ubicación de los Estados Unidos que se desconoce. Ah, no, por favor, está con todo, está un fantasma. No quiere decir dónde está. Es increíble. Lo que sí sobre la entrevista del presidente dijo hoy, de acusado pasó a víctima de persecución. Realmente eso es periodismo sin objetividad. La carpeta de investigación contra Ricardo Anaya se habló a partir de los testimonios de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien lo señaló, junto con otras 69 personas, por presuntamente haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos. Esto para votar a favor de la reforma energética en el sexenio anterior y así para beneficiar a la empresa brasileña de Odebrecht. Según el exdirector de Pemex, Lozoya, preso en el reclusorio norte, el dinero fue entregado a sus jefes de escoltas, Norberto Gallardo, quien se lo habría dado a Ricardo Anaya en el 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Ricardo Anaya ha insistido en que se trata de una acusación falsa y que él ya no era legislador cuando presuntamente recibió el soborno. Esta mañana, el presidente licenciado López Obrador pidió del Palacio Nacional a Ricardo Anaya que regrese a México a dar la cara ante un juez para defenderse de los tres cargos que se le imputan y por los cuales podría pasar hasta 35 años en prisión. Bueno, mexicanos y mexicanas, podemos ver cómo el presidente no es vengativo. Ya dio señales de que Ricardo Anaya se le dio la prórroga que sus mismos abogados pidieron. 31 de enero se tiene que presentar ahora sí físicamente y eso sí, demostrar con pruebas que no recibió el soborno que todos sabemos que sí recibió. Entonces, profugín, ya deja de esconderte, regresa hasta México y que la justicia realice la justicia que tiene que hacer contra ti o contra todos los corruptos que han hecho algún desfalco al edad del público. Y si no, profugín, demuéstralo. Ahí quedas tú. ¿Qué tanto miedo le tienes a la justicia mexicana? Y bueno, mexicanos, que recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.